¿Qué te importa que llore? De cantina en cantina ¿Qué te importa que sufra esa cruel decepción? Yo sé bien que se impone tu crueldad asesina ¿Quieres tú que me humille suplicando perdón? ¿Qué te importan las penas que me arrastran al vicio? Y mi orgullo no quiere devolverse pa' atrás Voy llorando en silencio, voy hacia el precipicio Y el desprecio que me haces pronto lo pagarás ¿Qué te llevo aquí dentro como espina clavada? Todos mis sentimientos tú supiste entender Por tus crueles acciones me tiré a la tomada Esta vez por derecho me ha tocado perder Música Que te llevo aquí dentro como espina clavada Todos mis sentimientos tú supiste entender Música Esta vez por derecho me ha tocado perder Música 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 Música